Horóscopo de Aries para hoy, miércoles, 7 de febrero de 2024. Aries, no es el mejor momento para pedir dinero prestado, es mejor que ahorres si puedes. Tus iniciativas en el trabajo van a ser muy bien recibidas, ponlas en marcha. En el amor, si tenías alguna cuestión pendiente con tu pareja, la vas a aclarar ahora. Trata de renovar tu imagen, tendrá efectos positivos en tu vida personal. En la salud, te sientes muy bien y con ganas de hacer muchas cosas, no vas a parar. Te vendría muy bien darte un masaje o hacer ejercicios de relajación. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.